Hola, soy Paul Puche, soy parte trabajador de las comunas, yo soy parte de la asociación, somos de los que hacemos el operativo de limpieza. ¿Qué está sucediendo? Que el día viernes se presentó aquí una situación de parte del comercio de la Monzón, ellos tomaron todas las calles en medida de presión al municipio por el trabajo que se está haciendo aquí organizativo primeramente. ¿Qué sucede? Que ellos están presionando queriendo decir que aquí por la feria navideña. Aquí esto se está organizando ahorita como feria navideña, como lo decían anteriormente, para hacer el trabajo organizativo y mantener limpias todas las áreas, que sea algo agradable a todas las personas que puedan visitar. ¿Qué sucede? De allí ellos metieron la presión por eso, pero ¿qué sucede? Que de ahí para allá todo el municipio está plagado de economía informal. Mira qué feces. Gracias. Gracias. Gracias.